Hoy os voy a mostrar cómo pintar un cabello. Primero, aquí tenéis una versión de prueba. Contestamos aquí la cara. Como estáis viendo, le vamos a hacer un poquito de pele. Pájame que le tape la cara. Qué bonita me está quedando, eh. No sé cómo se pintan las orejas. No, no, que va, sí que se ve, mirad que bien me está quedando. Las piernas. Luego la cola. Y esto ya es opcional, podéis pintar un rostro de pierdo. Ahora nos olvidemos de las patas. Y de las orejas. Y de las orejas.